En una reunión de trabajo me transmitió algunas inquietudes que básicamente vinculado a lo que era algo que ya estaba previsto en el marco del acuerdo de incrementos tarifarios, tanto en el agua como en el servicio eléctrico, digamos. Así que bueno, hablamos con la empresa en el marco de esta situación de pandemia, pedimos que nos ayuden, que nos acompañen. Todo esto estaba previsto, ya por eso digo, y bueno, se va a firmar un acuerdo para postergar todo lo que son los incrementos a partir del 1 de enero, que era uno de los pedidos que había, así que bueno, nos pareció lógico y bueno, ya hemos tomado la decisión política como gobernador de avanzar en esta dirección.